Segundo ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Señor, señor, señor Y el señor que está ahí, listo, 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 tampoco Pero, ¿por qué tampoco fue? Entonces, ¿no está bien, hermanitos queridos? Andamos a la tormenta, andamos a la puerta, andamos en todo Porque sabemos que va a enseñar conmigo Pero cuando le hago caso al mundo Pero cómo va a estar alente, cómo va a estar así Pero mira, ta, ta, ta Yo voy, y me viene la pena ya Ya, entonces, tener claro, ya, de que mientras mi vida sea el norte Sea Jesús y mis ojos te han puesto en él Voy a andar sobre la tormenta sin problema Jesús es la alegría para los primeros que hicieron, ¿cierto? Sí Pregunta, para ti, ¿Jesús es alegría? Como le mostramos Tiene que quedar tranquilo, pero vamos a lo hecho Vamos a lo hecho La Virgen ¿Saben ustedes todas las alegrías de la Virgen? La Virgen 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 Ya no, 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 no Usted ¿Tsendor? a la ley de Enseñor de la Iglesia dicen, pero a segunda le diría María visita a su prima a San Isabel esa le ama ese servicio a la mamita ella podría ser una persona que le dice hola María, voy a ser la madre de los hijos, me ha dicho que no fue la y decía, vengan, atiéndame a que no le dicen a San Isabel, le quitaré esperar nunca hacerme más que eso a servir y va y llama a Google que necesito para allá llamar a helicóptero no, por decirlo, tuve que esperar un que hacía una caravana y la caravana no era de aquí a ella sino que era de ahí y la vivía ¿y qué pasa cuando llega? lleva a Jesús es la primera es la primera persona que hace la exposición del Santísimo porque lleva a Jesús adentro en el momento que la Virgen dice fiel, hágase en mí no, no haces una hermosa que Jesús viene pues cuando ella dice fiel Jesús viene hoy día sería, hoy una niña así como está vamos a votar porque vamos a decirle que una niñita chica otra, ¿no? y Jesús estaría entonces, esa alegría que lleva saltó de alegría en mis instantes y se nos dice mi hijo calcula dos seres un ser de una viejita y un ser de una niñita se juntan y saltan de alegría aquí tenemos la juventud y aquí tenemos la vejentud pero estamos llenos del Señor y saltan de alegría justo ya, eso es lo que nos falta hoy día después la alegría Jesús, Hijo de Dios nace imagínate con todos los problemas de la mamita nace ese niño y sea oseo imaginemos esa tremenda alegría la cuarta unos magos de oriente adoran al niño Jesús el bebé no tenía donde dormir no tenía donde poder recibir ni una cosa y llegan los reyes no entendían nada pero la alegría en su corazón de lo que estaba produciendo el niño era el bebé la sexta alegría María y José perdón la quinta María y José encuentran al niño Jesús en el templo las que somos mamás se nos pierden dos minutos los niños ¡ah! tres días maldito ya esa alegría Jesús ¡ah! abrazo te encontré es la alegría que nosotros tenemos que tener también cuando nos encontramos con Jesús ya cuando nos hemos dejado porque hemos seguido al mundo hemos seguido esos caminos que no corresponden pero alguien me llama aquí de ustedes ¿cuántas personas trajeron a otra? o van a otra o van están trayendo la alegría del Señor para que igual como la que yo tenía y sexta alegría Jesús resucita victoriosa la muerte y se aparece a los otros aquí hermano eh se cree no está creyendo en ninguna parte pero no Mariano la vida entera ¿qué cree usted que hizo Jesús cuando resucitó los primeros días? ¿qué cree usted que es? pues la madre a su madre se tiene que haber ir donde la mamá de esa mamá chupando un abrazo bien tranquila y punto y se baja pero tú se encuentras incluso en Jerusalén es muy bonito hay una camillita que se venera ¿ya? ese momento en que cree que en ese lugar fue el encuentro y está el lindo cuando uno está ahí y piensa que ahí se encontró popular con su madre que es la alegría ¿ya? y cuando es reina se va al cielo y coronada como la de la del universo ¿ya? entonces María fue a compartir su alegría nosotros ¿compartimos las carismías o las putas penas? vamos a hacer para el tiempo ¿tú la que cansa mamá? ayúdame que mi hijo de pa allá de pa acá oye que está rinde como está el mundo la chica también pero le contamos maquita me jodía yo diría le digo maquita mira en esta mente me llenaron el corazón tantas caristas que no había visto años pero también Dios se me emocionó y dice señor que mi emoción no va a salir adelante ya no lo permito hacer las cosas pero una misión de la alegría ¿ya? de compartir con la mamita ¿ya? así que compactamos también la alegría y aquí la sonrisa estaba que ponía o que no ponía esto ¿ya? pero el señor me mostró algo que hizo conmigo ¿ya? como la sonrisa influye en la vida influye en todo entonces la mamita le dije que la detenía luterana y votan a la virgen como causa de nuestra alegría ¿ya? y tener la mamita nuestra alegría sonrisa radical y amada en su trato con el próximo con todo digamos hagamos nuestra carita de simpatía cuando no veas a quien le gusta carita con ella pues vamos esa carita me encontré oye un caro con la mano chino una sonrisa agradecida con los pastores de bebé esa carita que le volvía a la virgen cuando llegaron los pastores gracias es otra carita es otra expresión que tenemos ¿ya? comprensiva y misericordiosa con graciosa sonrisa ¿ustedes creen que se enojó la mamita cuando iba a ver José golpeando y no lo recibían hoy que terrible que son pesados esto no nos recibe ven vámonos al otro lado ojo así está llorando no lo siento no había mirado compasivamente pobrecito bueno si vamos a ver José sonrisa la pica y confía que me encantó al decirle a encararnos le decían hacerle lo que nos diga ya o sea ella sabía que sabía que había agua cuál sería y qué iba a ser convertida cuál sería la expresión de ella no así ah espérense no te van a ver mi hijo va a hacer y van a ver que el agua va a estar en mí o sea ah esa sentista pica ya así bueno cuando se le venían los cumpleaños de Jesús de José lo siento bueno eso no es normal su sonrisa y por qué les decía yo de que lo puse porque si no no el mismo ya yo toda la vida lo que me conocen ha sido una una forma de así de chacatera chico incluso cuando trabajaba formaba un grupo que se llamaba la alegría del vivir ya o sea era muy fácil y cuando yo vine después de trabajar a la a la fundación por el que motivó no aquí incluso que me conocen de esa época latino de la que con esto todavía de que a muchos lo cambiaron pero si ah osca como mandona o no cara así ya y todos me decían ponía la cara ponía la cara si yo soy alegre y le decía pero si yo no entonces no quiero decir ponía la cara por qué caí en mi cara ya por qué mi cara no demuestra lo que yo siento adentro y si no me lo decía una me lo decía María que me quería y ahorita la pobrecita recibía todas las quejas y esta mujer para expresar y esta mujer que tiene que el carácter que tiene llegada que está entre la herida y la garita le decía experiencia y ya van a conocer y no van a querer eso era eso era lo que la garita le decía a la gente para que entonces y en ese sentido yo era que hubo un retiro de silencio y ahora me lo pagó una hija y dice mamá voy a ir con el contorno con el señal porque no tienes donde no para el estado que hay patria y que así allá es como un castillo y no hay donde salir así que todo el día santísimo comer rezar acostarse santísimo una semana en silencio la chica lo voltó y fue y le pregunté al señor apuéstame por favor dos cosas que sentía una porque era tan arrebador yo pasaba todo ya ¿por qué se decía y lo otro porque mi carita no demuestra lo que lo que yo siento de adentro y el señor otro si es que existo otro retiro la otra parte pero la de sonrisa me mostró algo que había pasado con un ser muy querido que me había notado y yo no lo había notado pero me llegó al corazón y me dobló el corazón y eso que tenemos en el corazón que sale mal a la carita ¿no es cierto? lo que es de tu boca también sabe lo que está en el corazón y lo que está en mi corazón salió y mi corazón está venido desde esa vez y me lo mostró entonces le dije ¿sabes lo que es el señor? en la noche el señor sentí como me masajeaba la carita era un masaje era una cosa me atiraba ya una cosa tan especial y después me dice ya te arreglé tu cara ahora te envería ¿ya? entonces para mí fue una cosa de que la atendía él él no había arreglado mi carita ¿ya? entonces ahora dependía de mí que mi carita va a pasar empezar siquiera con lo que yo quería de la alegría entonces me fijan entonces por eso yo dije nuestra expresión baja ¿ya? así que ojo y hay una persona que ahí que contó que estaba buscando que hacer donde ir aquí quería ser masquita que no lo gustaban toda seca tomar y fue a un último retiro y me va a decir que se ve ya si en este retiro no pasa nada de una manera vocacional varias monjetas varias turitas de todo y le llamó la atención en la semana que estuve en ese retiro una persona que empezó a apuntar con ella con problemas aquí a ella y siempre siempre ahí contenta entonces le dijo ahí quiero andar ¿dónde está? ¿dónde está ella? no sé en qué medio en qué congregación está no tengo idea pero yo quiero ser como ella que a pesar de todo transmite o sea algo tienen que haber entregado y yo lo contaba con una hojita de esa congregación pero gracias a esa carita que le había mostrado que la ley ya nos ayudó no sé pues mayor no son hermanos vamos a ver más allá entonces ¿Jesús te ama? ya sonríe que Jesús te ama sonríe que Jesús te quiere que Jesús te da la vida sonríe que Jesús te nazare Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te lanzaré Bueno, seguimos La alegría de los demás Dios amo que da un corazón alegre, al que da ¿Ya? Ahora, estoy hecho para convivir y no puedo disfrutar, sino busco también la felicidad de los demás Produce una alegría, un grosor tremendo, es que puede hacer feliz yo de los demás Cuando pienso mucho en mi alegría, termino alimentando la tristeza y me vuelvo insatisfecho ¿Qué significa? Bueno, estamos viviendo en una comunidad Jesús vino a una comunidad, vino a una familia No vino solo Jesús religió a los apóstoles, dentro de muchos, religió a doce Porque quiere comunidad Cuando nos manda, nos manda de doce en doce, no nos manda muchachitos solos ¿Ya? Significa que tenemos que compartir Tenemos que ayudarnos Cuando tú logras entender que tú eres tan feliz cuando ayudas al otro Porque resulta que el otro también te va a ayudar a ti Entonces hay una compensación Y uno siente la alegría cuando tú das algo ¿Ya? Cuando tú das algo y ves la carita de reyes de la persona Te permite la alegría porque tú entregaste algo de corazón Y cuando pienso solo que me dé la alegría Ya, yo amo y me alegro porque me dicen todo Y que te va bien y que te va bien Y todo el visto me aplaude Entonces yo feliz porque, ah, yo Pero no soy muy deboísta Yo no tengo que pedir la vida más que yo no doy Da y recibe También es muy importante tener en cuenta la alegría que produce el recibir En Sinásia 14 El Señor me pide, da y recibe No solo tengo que estar atento a dar Sino que también dispuesto a recibir El amor está mutilado Mutilado Si me aprendo a recibir Y a mirar a los demás Y también se me pula A la alegría No se goza con el don del amor Es muy importante, hermano Porque nosotros por lo que ya Hoy lo doy, sí, yo doy Pero a mí no puede A mí no me ayuda y yo puedo solo No, no me den Entonces, si yo doy Y me alegra Que el otro reciba ¿Por qué no me voy a dar la oportunidad que el otro también me dé? Yo también sí, necesito El hombre Nos creó Dios Hombre, mujer, diferente Para complementarnos Para que nos unamos Nos hizo diferentes a todos Para que nos complementemos O sea, a mí me necesita alguien Y yo necesito algo también ¿Ya? Entonces, claro, esto es lo más que Dios Dar y recibir ¿Se lo permiten? Recibir Es mi orgullo No me permiten Recibir Y la alegría Compartir Te amo Saludos